Hola adictos a las uñas, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir tener las uñas largas y evitar que se rompan. Cómo fortalecerlas, qué aceites usar, cómo limarlas y qué hacer para no morderlas. Vamos allá. Aplicar aceite. Una de las cosas más importantes para tener las uñas largas y fuertes es aplicar aceite a diario. El aceite hidrata las cutículas, estimula el crecimiento de las uñas y las hace fuertes y flexibles. Qué aceites podemos usar o cuáles son los más adecuados. Por poder, puedes usar cualquier aceite siempre y cuando sea 100% natural, sin ingredientes añadidos. Por ejemplo, el de coco, oliva, ricino, rosa mosqueta, etc. Yo siempre recomiendo el de jojoba o jojoba, como lo quieras pronunciar, ya que es el que más se parece al que produce nuestro cuerpo de manera natural y la absorbe con facilidad. Hay que aplicar una pequeña cantidad, menos de una gota, por la cutícula. No importa si nuestras uñas están pintadas. En caso de no llevar esmalte, puedes aplicarlo por encima. Pero que yo sepa, no va a marcar una gran diferencia. Sí o sí, se tiene que aplicar alrededor de toda la uña, por la cutícula y por debajo. Puedes masajear para una mejor absorción. Yo no lo hago porque luego se me quedan los dedos llenos de aceite. Es imprescindible aplicarlo cada día y dejarlo reposar el máximo de tiempo posible. Puedes hacerlo mientras ves la tele o en el transporte público. Yo, por ejemplo, me lo aplico en el bus cuando voy y vuelvo de trabajar. También puedes aplicarlo por la mañana y por la noche, por ejemplo. Pero mínimo deberías dejarlo reposar unos 20 minutos. Si lo aplicas una vez al día dejándolo reposar 40 minutos, genial. Si lo aplicas 5 veces al día dejándolo reposar 15 minutos, también genial. Si lo quieres dejar actuar por mucho tiempo, verás que tienes que ir reaplicándolo, porque se habrá absorbido. Recuerda, cuantas más veces lo apliques y más tiempo lo dejes actuar, antes verás resultados. Yo me he comprado estos botecitos porque así los puedo rellenar y me los voy dejando en el bolso, en la mesita de noche, etc. Así siempre lo tengo a mano. Por si os interesa, os dejo en la descripción el enlace de Amazon. Después no es necesario que laves tus manos con agua y jabón si no quieres, a menos que vayas a pintártelas. En ese caso, es mejor que las laves bien para retirar todo el aceite, porque si no el esmalte no agarrará bien. ¿Puedo usar un endurecedor? Ojo, yo los endurecedores no los usaría a la ligera. De hecho, yo no uso, ya que puede ser contraproducente. Si los usas habitualmente, dejarás tus uñas tan fuertes que al mínimo roce se romperán. Serán como una patata frita, que son duras, no son flexibles, pero a la mínima se parten. Por eso necesitamos el aceite, porque hará nuestras uñas flexibles. Y en caso de darnos un golpe, se doblarán y volverán a su estado original, seguramente sin un rasguño. Puedes usarlo como extra, aparte del aceite, pero muy de vez en cuando, una vez a la semana como mucho. No son herramientas. Mayormente nuestras uñas se rompen porque las maltratamos. Quizás la última vez que se te partió una uña, estabas abriendo una lata o cogiendo las llaves. Porque a mí me pasa eso, solo se me rompen cuando voy sin cuidado y me doy golpes. Para evitar maltratarlas, hay que prestar constante atención a lo que hacemos con ellas. Por muy fuertes que estén, nos las podemos cargar de un golpe, fácilmente. No abras una lata con tus uñas. Utiliza un cuchillo o una cuchara. No aprietes botones ni abras armarios con tus uñas. Ayúdate de los nudillos. No abras botes con tus uñas. Utiliza la yema de los dedos. En general, no las fuerces y trátalas con cuidado. Se trata de acostumbrarnos a hacer las cosas sin poner nuestras uñas por delante. No te muerdas las uñas. Sé que puede parecer de sentido común que si quieres tener las uñas largas, no te las tienes que morder. Pero muchas de vosotras me preguntáis qué podéis hacer para dejar de morderos las uñas. Ya que es un hábito difícil de corregir que además puede causar hongos, verrugas, infecciones, problemas en los dientes, deformar o incluso perder tu uña. Yo personalmente nunca he tenido ese problema. Y es posible que lo que le vaya bien a una persona, no le vaya bien a otra. Es ir probando y tener mucha fuerza de voluntad. Algo que puedes hacer es cubrir tus uñas con guantes, tiritas o celo. Algo que te impida físicamente mordértelas. Procura mantener las manos ocupadas con algún hobby o algún objeto. Y lo mismo con la boca. Procura mantenerla ocupada con chicles, caramelos o pipas. También existen productos que lo aplicas en la uña y le aporta un sabor amargo. Aunque muchas de vosotras me habéis dicho que al final os acostumbráis al sabor y que no os impide morderlas. Pero lo podéis probar. Os dejo abajo en la descripción el enlace de un producto antimordedura. Lleva una lima siempre encima por si te las miras y dices Uy, esta está un poco larga, me la puedo morder. Así te acostumbras a limártelas en vez de morderlas. A algunas os ha funcionado poneros uñas postizas para quitar el hábito. Finalmente, prueba a pintarlas con diferentes diseños. Ya que si te pasas horas esforzándote en que el diseño quede bien, luego te dará pena estropearlo. Ten en cuenta que hacen falta 21 días para romper un hábito. Así que ten paciencia e intenta darte cuenta de en qué momentos te las muerdes. Por ejemplo, si sabes que te las muerdes cuando te pones nerviosa y sabes que dentro de poco tienes un examen, procura aplicar estos trucos en ese momento. Y sobre todo, recuerda lavar muy bien tus manos para eliminar suciedad y bacterias. Cuidado con el agua. Tener tus uñas en contacto con agua durante un largo periodo de tiempo las reblandece, lo que hace que estén más propensas a doblarse o romperse. Así que te recomiendo que uses guantes para fregar los platos, ya que además de proteger tus uñas, ayudará a que tu manicura dure más. Si vas a limpiar y vas a estar tocando productos de limpieza, también te recomiendo que uses guantes. A mí personalmente no me gusta usar los guantes de usar y tirar, ya que al ser más pequeños y finos, noto que entra el agua y se humedecen las uñas, sobre todo porque no se ajusta al brazo. Así que siempre recomiendo usar guantes de goma, que son más cómodos y les puedes dar más de un único uso. Sé que puede resultar incómodo y dificultoso, pero a la que te acostumbras, verás que puedes hacerlo de siempre. Recuerda, con cuidado. Sé lo que estás pensando. Entonces, ¿me tengo que duchar con guantes? Obviamente no. No creo que sea ni cómodo ni eficiente. Yo procuro estar en la ducha el menor tiempo posible, así ahorramos agua. Y sobre todo después tienes que ir con muchísimo cuidado, ya que al estar blandas, se pueden doblar y romper fácilmente. Procura llevarlas siempre pintadas, sobre todo si haces natación o algún deporte de agua, ya que ayudará a que tu uña esté más protegida. Explico este tema en profundidad en el siguiente apartado. Y si tocas algún instrumento o practicas algún deporte, se trata de ir con cuidado en la medida de lo posible. Y además, elegir la forma y longitud más adecuada para tus uñas, la que mejor se adapte a tus necesidades y a tu estilo de vida. Lleva las pintadas. El simple hecho de llevar las pintadas ayuda a que no se rompan, ya que con el esmalte añades una capa extra de protección. Mi consejo es que apliques un par de capas y luego el brillo, pintando la punta en todos los pasos. De esta manera aseguras que el pintauñas no se levante fácilmente. A veces me comentáis que en vuestro trabajo o en vuestra escuela no os permiten llevar las uñas pintadas. En ese caso, podéis aplicar un par de capas de brillo o un color nude, para que haya una mínima protección. No sé si en caso de pintar también por debajo puede ayudar más o no. A mí me parece más engorroso, sobre todo a la hora de quitarlo. Pero podéis probarlo si tenéis las uñas muy débiles. La uña corazón de mi mano derecha es la uña más débil que tengo y es la que más me cuesta que crezca. Al final me he dado cuenta de que la mayoría de veces que se me ha roto ha sido por no llevar la pintada. Además de haberle dado algún golpecito. No las cortes. Las tijeras y cortaúñas hacen que tus uñas se vuelvan quebradizas. Es mejor que las limes. Y te enseño cómo hacerlo correctamente. Tienes que limar tus uñas siempre en una misma dirección. De lo contrario, se levantan los bordes, se debilitan la uña y tienden a partirse. Os comparto un truco para limar tus uñas en la forma que quieras. Marca con un lápiz la longitud y forma deseada. Y luego con la lima sigue el trazado. Conseguir la forma que quieres requiere práctica. A mí no me sale perfecto, pero lo intento. Ten una lima siempre a mano por si la necesitas. Yo siempre llevo una conmigo en el bolso o en la cartera. Yo utilizo limas de cristal, que son fáciles de usar, suaves y homogéneas. Evitan que se pelen tus uñas y contribuyen a que estén fuertes y sanas. Además, no se desgastan nunca. Solo tienes que ir con cuidado de que no se te caigan, ya que al ser de cristal se pueden romper. Este tipo de lima es resistente, higiénica, no deja la uña astillada y deja un acabado perfecto. Además de servir también para eliminar la piel alrededor de las uñas. Os dejo en la descripción un enlace de Amazon de un pack de diferentes tamaños. Y esto es todo. Si sigues estos consejos regularmente, conseguirás unas uñas fuertes y sanas. Recuerda que esto requiere tiempo y paciencia. Tus uñas no van a crecer de la noche a la mañana. Tienes que introducir el aceite a tu rutina diaria. Y aunque veas que tus uñas se vuelven fuertes, no dejar de echarte aceite. Yo llevo 3 años utilizando el aceite a diario. Si dejara de usarlo, no sé si mis uñas volverían a su estado original, pero no lo voy a comprobar. Recuerda tratarlas con cuidado, no darles golpes, evitar el contacto prolongado con agua en la medida de lo posible y llevarlas siempre pintadas. Antes de acabar, me gustaría comentaros que no soy manicurista, no me dedico a esto. Todos mis consejos están basados en mi propia experiencia. Además, hay que tener en cuenta factores como la alimentación, que sea variada y equilibrada, ayuda a que tus uñas estén sanas. Y la genética, que juega un papel muy importante. No todas las personas tienen las uñas igual de fuertes, flexibles y resistentes. Si tienes o crees tener algún problema o enfermedad en tus uñas, consúltalo con un médico. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o crees que se me ha olvidado mencionar algo, házmelo saber en los comentarios. Si te han gustado estos consejos, suscríbete al canal y dale like al vídeo. También puedes encontrarme en TikTok y en Instagram con el mismo nombre. ¡Ale! ¡Listo! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego!